Para que vuelva bien alto, para que vuelva bien lleno, y me salvo de ti y de tu alma. Aunque tenga que sufrir, no me voy a arrepentir, pero voy a maldecir a la mente conocida. La mañana Dios dirá, pero hoy tengo que cambiar, para ser feliz con el amor, voy a quitarme la alegría. Gracias.